El Tribunal Supremo de Elecciones informó que a partir del próximo lunes 15 de julio y hasta el próximo 19 de este 2024, extenderá su horario únicamente para la solicitud y la entrega de cédulas de identidad y la tarjeta para menores, en horario que arranca desde las 7 de la mañana y se extiende hasta las 5 de la tarde en jornada continua. Esta medida es en sus 32 oficinas regionales, entre ellas la ubicada en Brasilia, aquí en San Isidro del General, y aplicará únicamente para los trámites indicados. Por su parte, los demás servicios que se ofrecen por parte de la institución se continuarán brindando en el horario habitual, que va de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El Tribunal Supremo de Elecciones dispuso lo anterior con el fin de que las personas cuenten con mayor espacio para poder realizar la gestión de la cédula o el TIM y ante el habitual incremento en la afluencia de público posterior al periodo de vacaciones escolares de medio año.